Hola que tal buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, los que nos están viendo, en este día vamos a hacer una pequeña reseña de un cuchillo que nos acaba de llegar, que es este de Royal Prestige y pues vamos a cortar algunas de las de los vegetales que tenemos por aquí para ver que tal está el cuchillo, a mi Royal Prestige no me está pagando nada, yo lo estoy diciendo porque quiero hacerlo y nada más para recomendarlo, después de que hagan unos de cortar algunos vegetales y si sale bien el cuchillo, pues ya se los estaremos recomendando, vamos a empezar con una sabullita, a ver si todavía me acuerdo, como cortarla vamos a cortarla como para si fuéramos a hacer tacos y después vamos a hacer otra para cortarla, como para cualquier otro tipo de guisado que vaya a hacer, el que ustedes quieran bueno pues ya que la hemos cortado así a la mitad vamos a hacer así unos pequeños cortes ya que la hemos cortado así, pues ya, que la hemos cortado así, pues ya quieren cortarlo vamos, a hacer unos pequeños cortos, pequeños y ya se, aquí está miren, como pueden ver aquí está vamos a hacer algo en esta otra que finito lo corta parece que está muy bien esto es como para para tacos la quiera bien finita vamos a hacer otra como para cualquier otro tipo de guisada como para cuando llegue a hacer una tinga de pollo vamos a ver qué tal nos queda este sería más o menos en rodajitas así es de que miren como pueden ver pues sí parece que sí está bien el cuchillo así es de que pues miren creo que está bien el cuchillo como les digo a mi rollo el prestigio no me está pagando nada nada más lo hago porque quiero hacerlo ya ustedes juzgarán si lo compran o no bueno pues así quedó lo de la cebolla vamos a cortar un jitomatito a ver qué tal nos queda y pues quiero hacerles el hincapié de que pues yo compré el cuchillo o sea yo lo compré yo no lo vendo yo no vendo el producto a mí nadie me paga por hacer este video ni nada ni rollo el prestigio ni nadie yo lo hago porque quiero hacerlo nada más así es de que pues así vamos a cortar un jitomate esto también como para para hacer un piquito de gallo ahí está que miren pues sí ustedes lo hacen por ustedes mismos y ya ustedes deciden si lo compran o no pero pues sí está muy bien el cuchillo la verdad como pueden ver miren vienen cuadritos pues ahí está un poquito más para el pico de gallo aquí tenemos un cilantro también vamos a cortar el cilantro a ver qué tal lo pido aquí en la mesa eso lo vamos a picar más o menos lo cortamos aquí esto ya no sirve basura y vuelve miren ustedes pueden ver es muy bueno el cuchillo la verdad la verdad que sí la verdad que sí me ha gustado me ha gustado el cuchillo me ha gustado el producto está muy bien vamos a hacer una última prueba y es todo una ensalada que no son muy buenos para las ensaladas bueno bueno el cuchillo ahí está miren pues ahí está amigos ya ustedes juzgarán por ustedes mismos la verdad que sí lo recomiendo el producto me ha gustado el cuchillito aquí está miren es el del Royal Prestige y pues hasta ahí dejamos el videito espero les haya gustado si les gustó regalen un like y suscríbanse al canal muchas gracias que Dios los bendiga y hasta la próxima hasta luego